Bienvenidos al programa terrores de texas una vez que el cuerpo ya ha quedado sin vida algunos aseguran que sus energías todavía quedan presentes para llamar nuestra atención estas son algunas de las creencias de algunas de las personas del estado de texas estaremos hablando con testigos investigadores e investigadores de lo paranormal algunos de nuestros temas tienen que ver con posesiones fantasmas brujas y todo lo que tenga que ver con actividad paranormal en el estado de texas si usted o algún conocido tiene alguna leyenda o historia que contarnos por favor de escribirnos al siguiente correo electrónico ah 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 Gracias por ver el video.